El gobierno bien a lo blanco, ¿no? Siempre nos tocan las difíciles, hasta terremotos hubo. El asunto no es de qué lado sopla el viento, sino cómo resolvemos los problemas. Y yo me quedo muy feliz de que los problemas hayan llegado para ser resueltos en un gobierno blanco dirigido por la calle Pou. No quiero ni pensar lo que hubiera pasado en este país si el presidente hubiera sido Daniel Martínez y Graciela Villar. Creo que el país, como decía Wilson, cada vez que el país tiene problemas, acude al Partido Nacional. Y nos ha tocado la pandemia, la guerra, el aumento del petróleo, la crisis hídrica y una serie de dificultades. Pero el país no está mal. Uno lo ve en las encuestas. El país no está mal. Tenemos que trabajar mucho para que esté mejor, particularmente en seguridad pública y sobre todo en la atención que tenemos que hacer a los sectores de clase media-baja, que son muy importantes y muchos, donde no hay una política pública para asistir y atender, mejorar el salario, mejorar el empleo, la calidad de algunas prestaciones, que no es el más vulnerable al que hay políticas públicas, asignaciones familiares triple, subsidio del 90% de la tarifa de útil, la garrafa a mitad de precio. Pero a que la URE gana 30.000 pesos y tiene dos pibes, no le cansa. Yo creo que ahí tenemos mucho para hacer. Ahí vamos a estar haciendo nuestro énfasis en los sectores populares que tienen hábitos de trabajo y quieren pelearle y salir adelante con las dos claves que tiene el progreso, que es el estudio y el trabajo. Bien. Para finalizar, hablando de la rendición de cuentas, ¿sus ideas, los aportes van a ir por ese sector que usted decía? Bueno, en lo que podamos. La economía obviamente se ha resentido por la sequía. No hay tanto para repartir. Ya viene alguna propuesta interesante. Pero yo creo que tenemos... Yo voy a poner mi énfasis, cuando llegue al Senado, en la expansión al interior de la Universidad de la República y la UTEC. Esta ha sido mi mayor preocupación. Eso es descentralización real. Tratar de que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de estudiar donde nacieron y puedan recibirse y quedarse en ese lugar. Para eso hay que llevarle la universidad a ellos y no llevarlos a ellos a la universidad. La ciencia y la tecnología siguen siendo la clave del desarrollo en el mundo moderno. Vamos a estar trabajando ahí, más allá de algunas requisitorias puntuales. Estoy estudiando el tema carcelario. Hay que sacarlo una vez por todas del Ministerio del Interior. Hay toda una propuesta para crear el Ministerio de Justicia y llevar allí. Yo no comparto que haya que crear un ministerio. Pero me gusta mucho lo que hicimos en Linau. Recordarán que el Linau se encargaba de toda la minoridad. Y lo dividimos en dos. Creamos un descentralizado que es el INISA, que se encarga de la minoridad infractora. Y dejamos al Linau con los otros menores, los más abandonados, los sin padre, los sin familia. Y ahora funcionan bien las dos cosas. Porque uno no tiene el lío que se le escapan todos los días, tiene que concentrarse ahí. Y los otros, el INISA, se concentra en los jóvenes privados de libertad o en los que tiene medidas alternativas. Y ha dado buen resultado. Quizás haya que crear algún servicio exclusivamente dedicado al tema carcelario. Porque tenemos 15.000 personas privadas de libertad, 3.000 más que cuando tomamos el gobierno, y 18.000, 18.000 con medidas alternativas. Esos 18.000 están atendidos por una oficina que se llama OSLA, que tiene 16 funcionarios para 18.000. Hay que hacer alguna cosa con eso, porque la reincidencia termina afectando en la seguridad.